El plazo para hacer pagos a cuenta. Mucha atención a este informe porque la SAR ha ampliado hasta hoy jueves el plazo para hacer pagos a cuenta del impuesto sobre la renta. El SAR ha ampliado así que usted ponga mucha atención. La directora del Servicio de Administración de Rentas, Miriam Guzmán, ha sido quien ha confirmado que se ha prorrogado hasta este jueves 2 de enero el plazo para realizar el tercer y último pago a cuenta de impuesto sobre la renta del año 2019. Se ha explicado que la fecha venció el 31, pero se ha ampliado así que usted tome nota si tiene que realizar ese pago de pagos a cuentas en los bancos se estará ampliando hasta el mediodía de hoy. Así que a pagar si se le olvidó por la fecha de fin de año, Navidad, hágalo. Y no es que mañana no va a poder pagar, va a poder pagar pero ya con impuestos, con recargos. Pero seguimos, mucha atención.